Entre tú y yo Los deseos los enciendes tú Niña y mujer, lluvia de sol Solo por ti cambié mi soledad Mis pensamientos vuelan contigo Te has convertido en mi necesidad Solo tú, nadie más Tienes la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes Todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí Desde la tarde cuando te encontré Cada minuto mientras exista Por siempre te amaré Cada lugar, cada canción Suena hasta el silencio Solo la de ti, sobre mi almohada Digo tu nombre Como un tatuaje, estás grabada en mí Solo tú, nadie más Tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes Todos mis sueños bailan con tu amor Tienes la llave de mi corazón